Cuando hacen bien su tarea, hay que decirlo, y esta mañana pronosticaban lluvia, y lluvia es lo que estamos teniendo. Con Mario Alberto Quentes les habla Fernando José Palomó. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. Hoy en el terreno de juego Tigres, se cruza frente a los Diablos Rojos del Toluca. Vamos a ver lo que han preparado técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho, y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Señoras y señores, está llamado a ser uno de los jugadores destacados, por eso lo vamos a seguir especialmente. Bueno Fernando, vamos a ver si hoy este que va segundo en la tabla de goleadores puede acortar diferencias. ¿Estuviste alguna vez para ver este equipo de San Nicolás de los Garza, Mario jugar en su campo? No. Te recomiendo la experiencia, Mario, que es uno de los mejores estadios para ver fútbol. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio es un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con 5 en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. La verdad es que no estuvieron a la mitad del partido, no fue una actuación desastrosa, pero yo creo que la gente esperaba un poquito más de sentido. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido, aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. La pelota que se pone en movimiento, esto ya comienza. La pelota que se pone en movimiento, esto ya comienza. La pelota que se pone en movimiento, esto ya comienza.